Bánquenme unos minutitos. Vamos Maxi, ahora ha llegado el momento, es la verdad el momento de abrir esa valija que dejé la semana pasada. Sos el líder, abrila y decime lo que tiene, vamos. Ay, Jesucristo. Vamos Maxi, usted puede. Ay Dios, esto va a cambiar el juego, esto va a cambiar el juego. Esto cambia todo. Se viene, se viene, se viene el país. Léelo, 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 léelo. Ay, ay, ay. ¿Qué dice? A partir de este momento queda habilitada la nominación fulminante. La fulminante. Escuchen, escuchen con atención chicos. Cada jugador podrá hacer uso de la nominación fulminante una sola vez durante su estadía en la casa, una sola vez. La nominación fulminante envía a placa de manera directa a la persona elegida por quien la efectúa. Al igual que lo que sucede con la nominación espontánea, el líder de la semana mantiene la inmunidad. Estamos, a partir de este momento queda habilitada, queda inaugurada la nominación fulminante en esta nueva edición de GH. Los quiero, los veo mañana chicos. Háganse cargo de lo que les acabamos de dar. La fulminante. El líder de la fulminante.